Bienvenidos a SBA TV, sal de aventura, aquí estoy amigos desde Carilo, por supuesto trabajando en la 101.5, en la 103.96 y vestida por Cicala como siempre, pero hoy les quiero hablar de un gran amigo mío. Y me dijeron que está muy cerquita de acá vacacionando, disfrutando de la cealla, en Villa Gesell, pero ahí mismo se corrió la maratón de la rompiente, y lo que quiero saber es que él se animó, se animó a participar, solamente cubrió, no sé, seguramente lo hizo así el estilo de SBA de aventura, por eso quiero ver ya las imágenes. De esta manera hemos llegado al final de este programa que tuvo de todo, y también lo tiene a Miguel ahora, Miguel, qué hermosa remera. Tengo que agradecer a Caracruz que me viste, eligió este físico privilegiado para mostrar su marca, así que estoy realmente muy contento, pero principalmente vine a que te calles 30 segundos, ¿puede ser? Muy bien, amigos de SBA de aventura, les comento que la semana que viene tenemos muchísimas novedades, como primera medida una nueva presentación del programa, con una nueva música, que realmente les va a encantar, también una nueva web, con un sistema revolucionario, que yo no entiendo mucho, pero lo van a poder ver de todos lados, del teléfono, de la computadora, del auto, no se va, es increíble, no se lo pueden perder, y además vamos a ver el primer día de la etapa del cruce de los Andes, una carrera increíble que las ha vivido por donde, por Saldaventura, así que después de haber logrado este milagro, de haber hecho callar a Silvina durante 30 segundos, la dejo a ella para que los despida de este excepcional programa. Con todas estas novedades y con todo lo que se viene, todo lo que nos contó Miguel, qué ansiedad, por favor, nos despedimos hasta la próxima semana, con mucho más, SBA TV, Saldaventura, un programa hecho con vos. Gracias.